Me dicen mení, me miran riendo porque siempre ando feliz Con unos botes ya me voy a relajar y no presumo pues me gusta la humildad Con un tequila muy relajado ya justo ya me verán Siempre rodeado de muy buena amistad y mis hermanos ni los tengo que contar He batallado no crean que se ha dado solo Pues yo vengo con todo y lo gano a mi modo Y madrecita querida sola la he dejado Llevan varios años de verdad la extraño De temprana edad en un carguas me miraron trabajar En esta vida se tiene que batallar Si a la cima tú quieres llegar Junto a mi papá buenos consejos el viejo me vino a dar Me dijo mijo no te vayas a arrancar Que en este mundo no cualquiera va a triunfar Agradecido con mis abuelos que me criaron Que en mi vida han marcado Saben cuánto los amo Y esa pareja se me dejó para mí son todos Aquí tienen mi apoyo Y papá no les va a fallar Y esa pareja se me dejó para mí